Uy, no, maldita silla, ay Dios mío, por favor, que no vaya a caer, ay, por favor. Que no nos vaya a decir, uno, dos, tres. Ay, no, uy, se me ha salido el corazón, uy, yo no quiero más, yo no quiero más. Agárrate fuerte y cambieza para acá, disfruta el viaje. Gracias. Ay, Dios mío, es muy bueno. No, qué bueno y qué mierda, cojadío, no, ya me quiero bajar. Ay, no, ay, no, ay, no, yo no quiero bajar. A ver, se los quiero usar. Uy no, que chimba tan fuego. Mare que tirémonos otra vez. Está bien, está bien. Ay no, yo no quiero. ¿Cómo estás hermana? Yo siento que en el segundo video ya voy a salir mejor. Ay no. No, pero tenemos que llevar el primero. ¿Si? Claro, porque es más divertido. ¿No nos podemos llevar el dos? Los dos. No se va, no es bueno. No se va. No es bueno. Piena arriba un poco. Ajá. Piena. Ajá. Sí, sí, sí. Sí. También, gracias. Ay, diles que alguien. Ah, sí, sí, creo que sí. Sebas. Yo amo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí. Sí.